Hola, Bernal, buenas tardes. Ya terminando lo que es la ecumenera del día de hoy. Y mujeres, generas todo un hito. Y hoy por hoy hay que indicar un montón de... No solamente puestos de trabajo, sino un montón de luchas también. Y tal cual. Yo creo que este encuentro visibiliza eso, ¿no? Lo que, tomando tu palabra, un poco de la lucha por ganar espacio, creo que ya se ha convertido ya justamente no en una lucha, sino en un espacio ganado. Y eso es lo que esta tarde estamos, varias instituciones, empresas, gobiernos y demás, hablando un poco de lo que es el trabajo de la mujer en minería y todas las oportunidades que tiene la industria para las mujeres. Así que muy felices. Este encuentro está organizado por WIM Argentina en conjunto con la ciencia empresaria. Lo que se busca un poco es hablar de esto, de las oportunidades para las mujeres. Gracias a la preestecada de mujeres. Por supuesto, son un porcentaje de todas las que trabajan y cada día ganando más puestos, más dudas. Totalmente, totalmente. La verdad que estamos felices de la convocatoria, porque además de la cantidad, es la variedad. Tenemos chicas que han venido desde Caligasta, también desde Iglesia, con sus emprendimientos para contarnos un poco su experiencia. También demuestro un poco esto, lo de la minería, cuando hablamos un poco del aspecto, que no es solo el empleo directo, sino todo lo que viene acompañado de la industria, en comunidades, el desarrollo también de proveedores y demás. Entonces, es muy completo por ahí los lugares a los que llega la minería. Así que, felices por eso. Y bueno, esperando que tengamos, de acá salgan muchas ideas y conocernos y intercambiar conocimientos entre todos. También visibilizar el rubro que no era tan conocido en San Juan, hace años atrás de esta parte. Y aparte, ¿se puede llegar a tipificar, a cuantificar, cuánto ha sido el crecimiento de la mujer en la minería? Sí, la verdad que es real, nosotros, Argentina, en realidad es un país con una industria minera que es reciente en relación a países, por ejemplo, vecinos, países de Chile, Perú, que son países que tienen muchos años, décadas y décadas de historia minera. Y nosotros, la verdad que es bastante más reciente, pero realmente hoy, en el caso particular de Veladero, que ya cumple sus 17 años, podemos decir que se han formado y ya contamos con mano de obra sanjuanina, argentina, pero particularmente sanjuanina, que es nuestro foco preparado para poder trabajar en cualquier mina del mundo. Entonces, es un orgullo también eso, ¿no? Pensar en una minería que prepara nuestros sanjuaninos para poder ocupar cualquier puesto y demás. Eso también es un gran objetivo, ¿no? La formación, la formación de las mujeres, de los jóvenes, no solo a través de las profesiones, a fines de la minería, sino también los oficios, con una multiplicidad de roles y trabajos que hay en la mina, ¿no? Brindamos por muchas mujeres más en esta labor y en otras más, y por supuesto en la batalla misma de la igualdad de los géneros. Totalmente, totalmente, brindamos, brindamos porque hoy es un día en el cual estamos muy contentas, nos hemos encontrado muchas chicas que por ahí nos veníamos conociendo desde lo virtual, y hoy día nos hemos podido abrazar, nos hemos podido encontrar, y yo creo que en este tipo de iniciativas recién veíamos muy emocionadas a todas con una historia muy linda que se contó de otra, que es una artista plástica, Belén Coria, que él ya presenta su Despeinadas, que es una obra a partir de su lucha contra el cáncer de mama, y refleja un poco esto, ¿no? Y cómo nos despeinamos en las diferentes etapas de nuestra vida, todas, ya sea que seas minera o que seas, no sé, la profesión que quieras tener, o simplemente, digo, desde las mujeres con todas nuestras características particulares y demás, hace que sintamos que nos despeinamos de vez en cuando, y está bien, que era lo que decía Belén, sentir que está bien despeinarse, y realmente el mensaje este es que tenemos que estar unidas en la medida que estemos unidas y ayudándonos entre nosotras, creo que eso, vamos a ganar más espacios, vamos a los espacios que nos merecemos, y vamos a desarrollar cada vez mejor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.